Bueno, aquí tenemos a Raulindo Sendo, a José Alberto el Canario y a Luis Mi. Un tremendo honor tener a estos cantores como nosotros en el día de hoy. Pero antes de empezar, cualquier cosa. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Para, para, para! ¡Franc! ¡Ay, qué lindo, Luis Mi está de cumpleaños! ¿Hoy cumple cuántos? ¡31! ¡31! ¡Qué señor mayor, por Dios! ¡31 años! ¡Cumpleaños! El salsero más joven de la nueva era, que estuvimos escuchando una canción maravillosa que a todo el mundo mata. Me dediqué a perderte. ¡Wow! Una gran pieza. Es una, sí, una pieza. Una pieza. Sí, sobre todo mexicana, ya que está el mexicano, ¿verdad? No, no, pero ¿sabes qué? Ese ritmito que le pone, la hace todavía... Te vamos a poner a bailar salsa, así que cállate la duda. Bueno, vamos a empezar con los seniors aquí. José Alberto y con Raúl. ¿Sí? ¿Por qué le dicen los niños allá? Los jovencitos allá y los viejitos aquí. Ah, pero qué viejitos, qué viejitos. José Alberto el Canario, que ha hecho realidad su sueño de hacer un disco de boleros. Así es, estamos, bueno, estamos en los toques finales de este disco que es Rodando por el Mundo, que fue el primer sencillo que lanzamos de promoción. Canción de Bobby Capó. De Bobby Capó, interpretada anteriormente por Panchito Rizet y también por Vitina Avilés. Vitina Avilés. Vitina Avilés. Entonces, así sucesivamente el disco se compone de temas clásicos, boleros clásicos, de la época de oro del bolero. Y cosas cubanas. Y es interesantísimo porque tengo ese número de dúos en este disco. Pero es que tú estás hablando de Pablo Milanés, explícame. Tengo un dúo con Pablo Milanés, tengo un dúo con Jorge Celedón, tengo a Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel, Mili Quesada, Sergio Vargas y Charlie Aponte. No, pero ese disco vale oro. Fenomenal. ¿Y con Pablo Milanés qué tú cantas? Canto un tema que se llama En el tronco de un árbol, una niña. Bellísimo. ¿Cuál es ese? Cubano. Cubano. Son cubanos. Son cubanos. Ave María Purísima, pero ese disco vale oro. No, te vas a dar banquete cuando yo termine este disco. Una maravilla de disco. Ya tenemos planeado para lanzarlo por ahí por febrero, para los enamorados. ¿Es tu cumpleaños en febrero? Sí. Ah, pues ya tú sabes. ¿Y por qué bolero? ¿Por qué bolero? Bueno, ¿por qué bolero? Aunque yo he hecho muchos boleros anteriormente, pero tenía el hambre de hacer un disco completo de bolero. ¿Completo, completo de bolero? Es completito. Wow. Pero bolero morunos también, bolero sony, así, tranquilo. De esos que ya no se escuchan. Sí, de los que no se escuchan. Esa es la pregunta. De esos que ya no se escuchan. ¿Cómo se van a escuchar? ¿Los vas a poner a escuchar? Bueno, tú sabes que tenemos... ¿Y cómo se me cabe a esos? ¿O es para los mayorditos? No, 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 no. Para todo el que quiera consumir esa música, tenemos un sinnúmero de medios de comunicación hoy en día. Tenemos las redes sociales, la radio, y hay un sinnúmero de emisoras y medios que ponen este tipo de música todavía. Y hay mucha nostalgia. Claro, y necesitamos revivir esa pasión, ese amor que se ha ido perdiendo, ese romanticismo. Así es. Mira, tú sabes una cosa que yo estaba diciendo los otros días, y estaba diciendo, bueno, ya se perdió el piropo, porque tú vas a una discoteca hoy en día y tú no puedes ni hablar, no te puedes enamorar. Todo es con el celular, y las mujeres tirándose fotos. Ay, sí. No, pero además, en los conciertos también, ya la gente no disfruta, no baila, están más entretenidos tratando de grabar el momento que en divertirse y pasarla bien. Se ha perdido eso. Entonces, pues, hay que tratar de rescatar ese contacto humano que hace falta. Hay que seguirlo. El mexicano aquí me decía, ya los jóvenes de tu edad no se dedican a canciones. No, 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 no. No han dedicado una cuanta, pero pues... No, se enamoran por WhatsApp y por TikTok y cosas así. Y digo, pero ¿y cómo es la cuestión? Hay una pregunta que yo no le quiero dejar de hacer. ¿Qué ustedes creen de lo que está pasando, sobre todo con la nueva música que se está escuchando en este país y la vulgaridad que hay ahora en la música, cómo se está vendiendo? Raúlín, que me responda eso. ¿Ustedes que tienen 50 años en esto? Bueno, para todo es espacio, pero yo no oigo esa música. No la concibo. O sea, le respeto, pero no la concibo en mi territorio. No cuando sigo el dial y oigo algo productivo, porque sinceramente no es. No, no. Raúlín, tú pasaste por algo que pasa muy poca gente en el mundo, sin ser diabético. Sí. Te bajó la glucosa en la sangre, te provocó una infección en los riñones, fue, ¿no? Perdí un riñón. Estuviste en coma, perdiste un riñón, casi pensamos que te morías. No, pero estamos vivos y estamos por la mazana. Eso fue en febrero de este año. Sí. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué? ¿Por qué ocurrió? Eso es las cosas de la vida. Cosas de la vida. ¿Qué vieron los médicos? Que estuve a punto de irme, pero me quedé. Compré un pasaje para acá y para atrás. No te quieren todavía ahí arriba. ¿Cuánto tiempo estuviste en coma? Siete días. Estuve variando. Me llamaron 787 y dije, no, ese es Tito Roja, no voy a contestar. Oye, ay, tanto padre. Este Raúl siempre se la trae. No voy a contestar porque no quiero irme ahora. Y al volver de una situación tan crítica, se dice que hay un antes y un después en la vida. Sí, sí, eso me renovó la vida y me dio a entender. Digo, bueno, ya me enromé, ya no voy a poder cantar, yo no voy a poder, que ahora me siento más dispuesto que nunca. Y gracias a la vida que me ha dado tanto, que Dios sabe que para algo que estoy aquí. Ahora que yo me di cuenta que para algo estoy yo aquí. Contentísimo, con más sabor que el diablo. Y para adelante. No menciones a ese individuo aquí en este grupo. Ok, no, sí, de verdad. Vamos a hablar con este muchachito. Aquí el más jovencito te escuchamos interpretando una canción de Alejandro Fernández, como hablábamos ahorita. ¿Piensas en tu carrera en lo adelante, componer tus canciones e interpretar tuyas? De hecho, en esta producción ahora que estoy haciendo, vengo con varias canciones también, composiciones mías. Ok. Hay un tema que se titula Contigo Perdí, que vamos a ir a Colombia a fin de año a grabarle el video. Ok, ok. Señores, esta gente se ha reunido porque ustedes tienen un espectáculo. Está también Michelle el Buenón. Así es. Así como Michelle nuestro queso, que lo vamos a mencionar ahora. Pero está Michelle el Buenón. Háblenos un poquito de este espectáculo. ¿Qué es lo que vamos a poder disfrutar? ¿Cuándo es? ¿Dónde? Cuéntenos. Y también, ¿cómo surgió la idea? Porque verlos juntos también ya de por sí es una gran noticia. ¿De quién va a ser? Amable Valenzuela. Valenzuela. De hacer el junte este. Y bueno, gracias a Dios que concedimos todo con la fecha, que estábamos libres. Y nada, es un espectáculo que se llevará a cabo este presente sábado en el Hotel Jaragua. Así que están todos invitados. Todavía hay cupo. Y nada, cada cual va a poner su granito de arena. Raulín va a poner su salsa. Yo voy a poner la mía. Y yo voy a poner la de ella. El Buenón viene, ya tú sabes, con su bretel. Ay, Gich. Y ahora dije con Bullying 47, que hizo una. No, digo, yo no sé si él lo trae. No, él hizo una induna. Yo la vi. Él hizo una induna. Él iba a cantar en cuatro idiomas. En cuatro idiomas, dijo. ¿Acabá conmigo? Michelle. No, pero yo nada más canto en inglés y en español. Y en francés por monética. Michelle sí canta en muchos idiomas. Sí, sí canta mucho. Porque ha cantado en todos los barcos del mundo, con todos los turistas del mundo. A lo largo. Señores, nosotros tenemos que agradecer, como siempre, este bar que tenemos a Juniorcito, a Fort Jack's, pero también a nuestros amigos de Quesos Michel, nuestro mejor queso. Porque, como dice su etiqueta, 100% de leche de vaca. Elaborado por Milk Agro, empresa del grupo Mejía Arcalá, donde no escatiman para lograr el más noble queso dominicano, como el delicioso queso crema Michel, el danés, el cheddar, el guda y toda la gama de los quesos Michel, nuestro mejor queso. Y ahora, nuestro mejor, bueno, no voy a decir eso. Uno de nuestros mejores salseros. Porque el canario es el canario. Señor canario, ¿cómo es que te dicen a ti? Señor don canario. Eso debe ser duro, José Alberto, ¿eh? No, porque tú sabes que yo he aprendido en esta vida a coger las cosas con calma. Sí, pero cuando te dicen, don canario. Yo no lo he mentido, no, me siento bien, porque imagínate tú. ¿Y los niños qué dicen? Bien, Daddy, you look wonderful. Sí, porque estos son todos gringos, Raulín, Ana, todos ustedes son gringos. No, yo no me he mentido a eso. Yo me siento bien, yo me siento como un muchachito. Pero lo son. Y bueno, gracias. Raulín está más joven que nunca, ¿eh? O sea, te sento bien en el coma. Perdóname que es bastante mórbida la expresión. Pero estás guapísimo, estás joven. Estamos bien. Renovado. Después que tengamos salud, damos gracias a Dios. Amén. Que en todo esto que hemos cruzado y estamos cruzando, podemos respirar. Estamos viendo una luz de esperanza para un mejor futuro. Lo que nos hace crecer son las dificultades. Así es. El hierro se forja con el fuego. Así es. Y el mundo entero lo ha hecho, pero ustedes los artistas sobre todo han sufrido mucho. Al final de la cola nos quedamos. Al final de la cola. Al final de la cola. Y este muchachito que pensaba explotar en el 2020 y vino la pandemia. Pero ahora es el momento. Así es. Ha llegado el momento. Así es. Positivo siempre. Y con este espectáculo es que lo vamos a celebrar eso. Así es que vamos a disfrutar ahora de José Alberto el Canario. ¿Cómo fue? Dale. Un voleo. Con mucho cariño. Un voleito te tocan. Vamos arriba. Vamos allá a estos canarios. .